Hola Riva, ¿cómo están entonces? Se van a caer. Ay, ¿qué te dije? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se te olvidó y a mí no se me olvidó lo que te dije, te dije, no me gusta que te vayas quedando en las casas la última vez que me haces eso y que hicisteis ayer. No, padre, ahora dejátete, güey. Con otro peso vuelva a quedar en las pinches casas. Y tú vete a la... No, madre. Buen día, doctor, mamá en este... Buen día, grupo, todo el tiempo que tienen las pinches celulares en el Facebook, hombre, no ayudas a mamá. En esta hora tan especial, quiero agradecer y expresar mi gratitud Por estos años, por su trabajo, por todo el amor que le he entregado, adiós, que para ti, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te dije recién? ¡Que lo que yo! ¡Borra eso! ¡Que lo que yo! Quiero que te quedes callada a escuchar como se escucha. ¡Hilaléle! Después canta de la boca que era ahí, pero ahora no. ¡Borra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ridículamente te doy la llave de mi corazón. ¿Cuándo has visto que el corazón tenga una puta cerradura o un candado para darle la llave? ¡Ay, no pinches mames! ¡Neta! ¡Eso es peor que...! ¡No, date un tiro, güey! ¡En serio! ¡No, estás grave! ¡Eso no es amor! ¡No tiene corazón usted! ¡Sí, tengo, güey! Pero es un corazón normal, ¿no? Esas pendejaditas que estás haciendo. ¡Te doy la llave de mi corazón! ¡Ay, no pinches mames! ¡Ya! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡Mire! ¡Estamos guapos! ¿Ya vio? ¡Ay, qué barba! ¡Me vas a hacer llorar, neta! ¡Me vas a hacer llorar! ¡No me puedes dejar, por favor! O sea, llevas tres malditas horas ahí sentado. ¡Cuántas horas, mira! Haciendo esto. Empecé a las dos, son las tres y trece. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Ridículamente sigues haciendo eso. Ya me quitó un periódico, ya me hizo gastar treinta miserables pesos en comprar cuanta pendejada, en imprimir. Y llevo aplastado ahí dos, tres horas. Por eso la amo, ma. Es la mejor. ¡De nuevo vas a hacer travesuras! Ok. ¡Ya deja de estar haciendo tranta travesuras! Ok. ¿Qué? ¿Por qué eres tan travieso, Adrián? ¡Sorry! ¡Sorry, no! ¡Ya limpié este baño tres veces y ni lo volviste a centrar! ¡Buen día, grupo! ¡Hola, mis amigos! ¡Hola a todos! ¡Buen día, grupo! ¡Pero ya otra vez! ¡Ya hablamos sobre eso! ¡Te dije que ya no más! ¡Pero ¿por qué es lo que no hace eso? ¡Dejame ser libre! ¡Le vas a ristar! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Te puso el zapato! ¡Todo te voy a meter! ¡Má, por qué! ¡Cuál más! ¡Cuál es! ¡Coco! ¡Emma, ten cuidado! ¡Le pegaste! ¡Más saludos para seis, weá! ¡Saludos para seis! ¡Coco para otro, weá! jajajaja que la vete y la vaya no se te diga porque te voy a dar una tachesa muérete muérete pendejo muérete no me estas jugando muérete lo estas grabando si lo hago muérete 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 tengo aqui chingo de cienfue muérete vana vana hazte para ya muérete como le hago ya te dije chingo de cienfue mira chingazo de tu madre te voy a cañerilla no tomen muérete muérete Ya te dije que te agarre la picho base Porque si se va, te meto la Te amputo la cabeza ahí Órale, ya me cansaste Hijo de la chinga, tu madre Órale Ayer lo tuve que salió con mierda Órale Debe culero Ahí le va a hablar Qué puta Qué puta madre te veniste tú acá No me hagan a grito Me hagan a grito Y ya no me vas a ganar de pelear tú Arreglar esta puta madre No me tienen calzada, pendejas Es en perra Este lanzamiento de Chancla es solo para auténticas profesionales No me hagan a grito de chancla No me hagan a grito de chancla No me hagan a grito de chancla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.